Ya estamos de regreso con Liliana Humala, Marcela Inostrosa. Así es, y yo quisiera preguntar como mujer, Liliana, ¿qué te parece la actitud que tomó la vicepresidenta Mercedes Arauz? Bueno, ella dice lo que yo también podría haber respondido, ¿no? O sea, el señor Vizcarra no puede de dos patadas decirse cosas, me voy yo y se van conmigo también estos apestados y se cierra todo, porque ese no es su chacra. O sea, el Perú no es su chacra, el Perú no es su empresa, capaz a su empresa la trata mejor que al Perú. El señor Vizcarra qué bien ha tenido de socios al señor Barata, al señor Odebrecht, pero ahí sí los ha tratado con mucha mano de seda, pero sin embargo los peruanos nos están tratando de lo peor. Yo pienso que efectivamente si el señor Vizcarra se quiere ir, que se vaya. Los peruanos, mira, yo tengo el malestar del poder legislativo, pero no por eso voy a salir a las calles a decir que viva el señor Vizcarra porque ha dicho que se vaya a los congresistas. Por favor, hermano peruano, por favor, piensa. Ya, se van a ir. En el documento no se van a ir. ¿Por qué quieres adelantar elecciones? Eso te va a perjudicar tu bolsillo. Pero analiza, piensa, no actúe por emoción. Por emoción, mira, no sé si ustedes se han percatado, todo el que hable contra el fujimorismo, todo el país lo aplaude y es el santo Salaverri, santo Vizcarra. Acabas de decir eso, todo el país lo aplaude. Esa polaridad que se está dando entre todos los hermanos peruanos. Ah, sí, pero amiga mía. Ese es un gran problema. Sí, y así Marco, mira, te apuesto que yo salgo por todo el país recorriendo y diciendo, el fujimorismo es un tal por cual, y todo el mundo comienza a aplaudir y no le importa quién esté llevando el mensaje. El tema no es acá, entre nosotros, golpearnos, apuñalarnos. Eso le interesa hacerse aquí a esos sinvergüenzas que quieren nuevamente ahorita meterse al Estado, agazapados. Ahorita están agazapados ahí porque les ha encantado esto del adelanto. Pero nosotros los peruanos tenemos que ser más sensatos, hay que pensar. Yo no puedo mentirle al pueblo y decir, y salir y decir, voy a conquistarme la popularidad. Entonces, así como lo está haciendo el señor Domingo Pérez, habla todos los días mal de los demás, que el pueblo peruano, algo que el pueblo peruano no le guste, inmediatamente lo toma como bandera. No, no, hermano peruano, no estemos acostumbrados a vivir de la mentira, a vivir solamente del protagonismo. Hay que vivir nuestra realidad. Es ahora o nunca, hermano. Tienes que ponerte a pensar. Se adelantan las elecciones, después no reclames que no hay plata, después no reclames que tienes 130 congresistas de lo peor, peores que los que se van a ir. Cuidado. Entonces, realmente yo estoy en alerta máxima, por eso me he puesto rojo y voy a ponerme rojo, y voy a ponerme rojo con negro porque ahorita hasta las primeras negativas se están dando. Hay que cortar. Ahora, Liliana, hay algo que es muy preocupante. Las últimas elecciones municipales, los independientes no pudieron participar. Tenían que meterse a un partido, y digo meterse porque te estás metiendo, ya no eres invitado, te estás metiendo a un partido que no es el tuyo, y estamos, entre comillas, estamos diciendo, tú que eres bueno, honrado y honesto, que puedes trabajar bien, no puedes hacerlo de manera independiente, métete a un partido que está corrupto, que está manchado, ¿no? Y eso va a pasar hoy en estas elecciones presidenciales, o sea, no va a poder participar un independiente. Justamente, Marquito, acabo de tener una reunión tempranísimo, a las siete de la mañana con un grupo de, le estaba comentando acá a mi amiga Linda, con un grupo de dirigentes, y le decía yo, le voy a decir lo que yo dije en la reunión, dije, esta situación de adelanto de elecciones, ¿qué nos está llevando? Nos está llevando a tener que participar en esta selección del 2020 con partidos políticos inscritos, que digo yo, son lobistas, pero ¿qué? Pero no es tu partido, no es tu visión, no es tu misión, esas personas, incluso no has colaborado ni en poner un granito de arena para que se forme ese partido, ellos ya tienen una forma de trabajar, una forma estructurada totalmente diferente a la que uno tiene. Cuando salió, mira, yo la verdad me sentí muy alegre cuando pasó esto del proyecto de ley, solamente en el proyecto de ley el tema de partidos políticos, porque yo dije, fenomenal, ya no necesito, estaba cerca de 350 mil firmas, de Perú ahora sí, pero ahora con esta ley del partido político, dije, chévere, solamente necesito 22 mil afiliados, y 22 mil afiliados de sobra, o sea, gente afiliada, ¿qué significa? Gente identificada con tu trabajo, identificada con lo que vas a hacer, gente punch, ¿me entiendes? Entonces, eso era chévere, lindo, pero no, ¿de qué valió que él planteen su reforma? Nos ha llevado a un referéndum donde habíamos gastado plata, de plata, de plata, ¿ya? Y ahora pretende hacer otro referéndum para gastar nuevamente plata, plata referéndum, plata elecciones, por favor, y siguen los peruanos diciendo, ¡vivo! ¡Adelante, Vizcarra! ¿Qué les pasa? Pero está, pero, a ver, Liliana, acá hay una situación, hay muchísimos peruanos que tienen tu posición, pero hay muchísimos otros que tienen la posición de apoyar al presidente Vizcarra, porque sí, el Congreso, yo no digo que tanto el Legislativo como el Ejecutivo, nos han cansado, a muchos peruanos. Ahora, la situación del blindaje que se ha hecho terriblemente a sus propios congresistas, Fuerza Popular ha llevado a esto, el blindaje que se ha hecho a Chavarri también ha llevado a esto. Entonces, esto es lo que han visto muchísimos peruanos y se cansaron. Hay estas dos posiciones, esta polaridad que va a haber una lucha entre hermanos. Estábamos comentando afuera que vamos a las calles, vamos a movilizarnos, y va a ocurrir, y va a ocurrir de la otra parte. ¿Qué va a pasar en esa situación? ¿Tú qué prevés con esa polaridad? Yo pienso seguir llevando un mensaje al peruano, un mensaje razonado, un mensaje realista. Enseñarle a mis hermanos peruanos que pisen tierra. O sea, ¿de qué vale que yo pida un adelanto de elecciones si yo tengo que asumir mi responsabilidad, que esos 130 que están ahí, esos 130 congresistas que a mí también me fastidia, los he elegido? Entonces, yo tengo que ser respetuosa. Hay que enseñar al peruano a que tiene que ser ordenado y hablar con la verdad y ser respetuoso. Si a ti te dicen, esto es al 2021, vas a ahorrar, esperarte al 2021 y someterte a esa elección, a que adelantes elecciones, porque vas adelante a elecciones, mira, ya la economía está paralizada. Con esta situación le ha puesto un stop a toda la situación que quería alguien invertir. Los bancos no van a querer el seguro, me imagino, bueno, los bancos siempre van a ganar, pero los empresarios, los de gamarra, los empresarios que constantemente están vendiendo día a día, el pueblo peruano que hay informalidad por todos lados, o sea, que no están pensando en eso. O sea, yo, desde mi punto de vista, prefiero ir llevando un mensaje a todo el país diciendo, hermano, yo entiendo tu malestar, pero tu malestar te va a ocasionar menos dinero que se adelante una elección. Porque mira, si se adelante elecciones y nosotros queremos participar, vamos a tener que ir y hablar con esas personas que tienen sus partidos políticos. Y ellos van a poner sus condiciones, salvo pues que Dios lo permita que nos disparemos y ahí sí nosotros podemos poner las condiciones y decir, un momentito, tú me quieres dar partido. Igualito, si no me das el partido, vas a perder tu inscripción en el 2020. Entonces, y llevar a todo ese millón, o sea, son más de miles de peruanos que son de línea, que queremos, así como tú, como Marco, queremos realmente hacer las cosas bien. Y las podemos hacer, se puede hacer. ¿Necesitamos un agüeylazo? No necesariamente, yo soy una persona que agota la vía de la comunicación. Todas estas cosas que están pasando en los conflictos sociales se ha habido porque no ha habido comunicación. Todo el mundo que le gusta estar a los golpes. Siempre tiene que agotarse la comunicación, porque mira, si tú no te comunicas, si tú no haces las cosas bien, ¿con qué ejemplo de vida vas a llevar a los demás? Exacto. Entonces, ¿qué ejemplo? Vas a ser diferente. O sea, yo quiero respetar la Constitución, pero la agarro a patadas, no te pases. Liliana, la gran preocupación de mucha gente es, se anunció, porque conversamos contigo dos veces vía telefónica, y se anunció que Antauro salía. Mucha gente decía, agosto, septiembre, ya tenemos Antauro. Ahorita nos están mandando saludos los dirigentes. Acá está Raúl Mena Álvarez, dirigente de Portuario. Un saludo para Raúl. Sí, con él vamos a conversar también. Gustavo Adolfo Fuentes Montoya también. Un buen amigo, saludos para la doctora Liliana desde Barranca. Víctor Salazar también está. Mucha gente, Manolo Ugarte, entonces mucha gente pensaba tener ya septiembre, agosto, octubre máximo, a Antauro ya en las calles. Pero, ¿qué ha pasado? No sale Antauro, por ahí dicen que no sale. Bueno, Antauro, con la verdad, siempre yo ando hablando con la verdad, aunque algunas personas que son seguidores de Antauro me dicen, doctora, no esté contándose la verdad. Yo no tengo por qué mentir. O sea, el pueblo peruano tiene que acostumbrarse a hablar con la verdad. Ya dejemos de lado la mentira, la caricatura, el esconderse, el estar con disfraces. Yo soy clara y concisa. En estos momentos mi primo todavía, Antauro todavía no ha presentado su beneficio porque en el Instituto Nacional Penitenciario tiene que hacer una serie de pagos. Muy aparte de la reparación civil, que es un tema judicial, él durante esos 14 años, Antauro creyendo en el cuento que le hizo Ollanta de que lo iba a indultar, Antauro no pagó el dinero que tienen que pagar los internos, que son 20 soles... Que con el indulto no se paga. Claro, con el indulto no se paga. 20 soles mensuales por el trabajo que realiza. Él ha venido haciendo trabajo durante estos 14 años, 7 meses, al interior del país. Y por ese trabajo que ha realizado, del 2 por 1, del 5 por 1, del 7 por 1, tiene que hacer un pago. Ese pago no lo había realizado, entonces se ha pedido por escrito al director de la región del INPE que saque una resolución para que haga un pago retroactivo. Entonces, esa resolución recién va a salir en estos días de agosto. Yo hablé con la encargada, la señora Nelida, Nilda, creo que es la señora de tratamiento, y me dijo que en estos días de agosto iban a sacar la resolución y con esa resolución recién Antauro va a poder pagar su pago retroactivo. ¿Son más de 20 mil soles? No, ese pago retroactivo salía como cerca de 3 mil soles. Ah, 3 mil soles. 3 mil soles. Entonces, una vez que pague eso, Antauro dijo que estos días, me imagino yo, que va a presentar la solicitud, dijo el viernes, mañana, ¿no? Pero creo que lo ha postreado para la otra semana. Pero es más que nada, es un trámite, ¿no? Es un trámite interno. Una vez que haga el trámite interno, porque Antauro ha superado el tiempo, así en paro ha superado, quiero hacer referencia al pueblo peruano, y creo que los abogados que me conocen y saben, y el pueblo peruano es importante saber, el beneficio de liberación condicional como los beneficios penitenciarios no son derechos. O sea, el juez no está obligado, como antes sí, no, el juez no está obligado a dar el beneficio, el juez va a evaluar, va a evaluar en qué sentido, su trabajo y va a mirarlo, va a entrevistarlo. El juez evalúa el trabajo, evalúa el comportamiento de Antauro, y dice, bueno, señor, usted no merece salir de la cárcel, ¿ya? Aparte que tiene una deuda, qué sé yo, un montón de cosas, tú sabes que van a buscar un montón de, como dicen los chicos, un montón de escuchos para no dejarlos salir. Él, Hernando de Soto, acaba de presentar un libro, y oh casualidad, Antauro le manda una carta, dice, no hay asimetría, o sea, no hay igualdad entre los costos de las tierras, etc. Entonces, lo ha invitado a una reunión, ¿no? Entonces, las mayorías que tiene Antauro lo han invitado a una reunión a la cárcel. Estamos ante un posible Hernando de Soto, presidente de las filas de Antauro Humala, y Liliana Humala, vicepresidenta de la República, o presidenta Liliana Humala y al revés. Gracias, Marquito, gracias por tu palabra, está amable. Mira, punto uno, aquí Antauro no tiene ninguna higüeyería, por si acaso te informo. Si el señor Hernando de Soto va a ir a ver a Antauro, tiene que entrar un domingo, que es día de visita de hombre. La única forma que él ingrese de un lunes a un viernes, es que Antauro, con su derecho excepcional, pida por carta una visita especial. Pero como él no puede celebrar su cumpleaños como Yanta, como Nadine dentro de la casa. No, 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 no. No como Fujimori. No, 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 nada, nada que ver. Él no, no, no. Él su cumpleaños de Antauro cayó un día sábado y lo fueron a visitar un domingo, ¿no? Y la mujer en los sábados, ¿no? No tiene gollerías, o sea, si tuviera gollerías muchas otras cosas tendría, ¿no? Yo hablo con la verdad. Antauro nunca ha tenido gollerías. Tan es así que una demostración clara fue que Ollanta lo mandó a la base naval, que no le correspondía, y tuvimos que hacer una acción de avias corpus para devolverlo, ¿no? Ahora, la segunda posición. Si Antauro, que tendría yo que conversar con él, justo en la mañana me llamó temprano, capaz si me alcanza el tiempo voy hoy día y si no ya será hasta el próximo, o mañana sábado o hasta la próxima semana como abogada. Si Antauro, no de ayer, sino de hace tiempo me comentó que quería conversar, no solamente con Hernando de Soto, quiere conversar con muchos políticos, ¿no? Tan es así que yo sin querer me encontré en la cochera con la señora Lourdes Flores Nano, con la que tenemos amigos en común, y que yo he sostenido, le he dicho, yo le he dicho que vamos a conversar, ¿no? No, yo he sido la que le he dicho que vamos a conversar, porque es importante, mira Marco, nadie aquí es cuco, ni la señora Keiko es cuco. Yo no entiendo por qué hasta el país, hasta el momento, vivimos siempre de la desgracia, vivimos de los odios. Yo en mi vida no tengo odio con nadie, yo no odio a nadie, no tengo enemigos, si los tengo, ni los conozco. Entonces, empecemos a tener lo que siempre hemos dicho, una reconciliación. Tenemos, hay que enseñar al país a tener reconciliación. No podemos nosotros seguir azuzados por los intereses que tienen interés sobre el país, sobre la ambición del Perú, para tener divididos. Nos tienen divididos. Tú eres el malo, o sea, tú eres acá el malo, nosotros somos los buenos. O sea, ellos tienen interés. ¿Quiénes tienen? Los grandazos, esos doce que manejan el país. Y esos que nadie los ha tocado. Nadie habla de la señora Susana de la Puente. Qué grandes poderes tiene. Todos los días en mi Facebook digo, señor Domingo Pérez, usted que se ha iluminado, no sé quién le ha puesto, su oriola, ¿por qué no la llama a declarar a la señora Susana de la Puente? ¿Por qué no llama a declarar al señor Archimbo, que fue el que recibió el plata, porque lo ha dicho Jorge Barata? O, nadie lo llama. O sea, aquí nadie llama y buscan la prescripción. No, pues, más o menos que, mía linda. Entonces, las cosas que... Ahora, tú cuando dices, señor Hernando de Soto de candidato, ¡guau! Yo, la verdad, le tengo mucha consideración al señor Hernando de Soto por muchas cosas que a veces he leído y que comparto, y en otras no comparto abiertamente, así, tajantemente. Es como si fuera, no sé, pues, el Himalaya, ¿no? O sea, no, nada que ver, ¿no? Y no soy de esa línea. No soy de esa línea. Hay políticas financieras de Hernando de Soto que son muy buenas y hay otras que son muy americanas. Así es. ¿No? Entonces, yo por eso, y te lo digo desde hoy día, ¿no? Yo no... O sea, hay cosas que definitivamente, con el señor Hernando de Soto, desde mi punto de vista, Liliana Humala, te doy, yo todavía no sé cuál es el punto de vista de Antauro, o de las personas que lo siguen a Antauro, yo no compartiría, ¿sabes por qué? Porque somos dos mundos diferentes. O sea, al señor Hernando de Soto, jamás de los jamás se va a saber la realidad del país. El señor Hernando de Soto puede ser un peruano, pero tiene mucho mundo, pero no tiene calle, no tiene... Acuña. No ha comido polvo. Acuña podía haber tenido, pero se quedó. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Por la ambición del dinero, o sea, discúlpame, el dinero lo ha envuelto y ha perdido la realidad con el país. Podía haber, en su momento, podía haber hecho, siempre y cuando el señor Acuña se hubiese reunido o rodeado, disculpa, con gente... Me refiero a Acuña, el que le pagó los 50 mil. Ah, yo estaba hablando de César Acuña. No, no, César no. Ah, el señor Virgilio. Bueno, con Virgilio yo tengo una amistad por otras amistades que me presentaron, ¿no? Él de manera voluntaria, porque hay que decir las cosas como son. La que fue a buscarlo a Virgilio para pedirle el préstamo fui yo. O sea, a todos los que no lo conocían. No hubo concesiones. Virgilio, te vamos a dar una curulia. Mira, no, 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 no. Yo fui y le dije, Virgilio, ¿qué tal? Oye, disculpa, creo que puedo ser un poco atrevida, le digo, pero me han dicho que tú sí me puedes hacer el favor. ¿Qué? Solamente quiero que le prestes a mi primo porque mi primo tiene un juicio laboral en el ejército donde va a cobrar más de 900 mil soles y que está ahorita... Ahí se quedó detenido ese juicio. Entonces yo le dije, mira, si gustas, Antaro te va a firmar una letra, vamos a hacer un compromiso con el notario, traemos un notario que firma un compromiso, pero solamente necesitamos 130 mil soles para el pago de la reparación civil. Y él me dijo, ya, ok, déjame pensarlo y después me contestó y me dijo, ya, yo lo apoyo a tu primo. Aquí no hay que por ahí, nada, yo te estoy hablando con la transparencia. Después lo que pase, eso ya no es responsabilidad mía. Yo te digo lo que es, ¿no? con la verdad. Así fue, no hubo acá ninguno que yo te doy, que tú dame, no, no, nada, nada, así con la transparencia que te digo. Las otras conversaciones a futuro ya no son responsabilidad mía, como te da el marco, amiga Lina, ya no respondo yo por lo demás. Yo hablo siempre y quiero hacer llegar efectivamente con las personas que se están comunicando aquí a través de las redes sociales, son gente dirigente, por ejemplo, Gustavo Fuentes, él está en el norte, chico, Raúl Mena, todo en el callao, es un dirigente que es bien reconocido, es una mujer, es un hombre de combate, y hay mucha gente lucha. Y siguen con el tema de Dubayport, de DP World, y NAPU, que jamás fueron liquidados. Así es, y mira, y por ejemplo, una cosa preocupante, o sea, todo lo toma, ay, el señor, el señor fiscal de la nación en esos momentos por vacaciones la doctora Zoraida Ávalo, lo toma muy a la ligera que la doctora se vaya de vacaciones. Mira, es como que Vizcarra diga, sale de cosas, bye, bye, veo que las cosas queman, y digo, me voy de vacaciones y regreso. ¿Qué cosa es eso? La doctora Zoraida no se va a librar de la responsabilidad penal que ella tiene, porque ella, hasta el momento, en mi Facebook, constantemente ando colgando, señora fiscal de la nación, cuidado, que usted está siguiendo los pasos de Nelly Iacolá, y puede terminar como Nelly Iacolá. ¿Qué ha dicho al respecto? No ha dicho absolutamente, nada con relación a ese convenio, contrato, tratado, medio, ahí, que no quieren hacer saber a los peruanos. Mira, este tema del adelanto de elecciones ha tapado todo, o sea, ha tapado los 500 millones, ha tapado el tema del gasoducto, está tapando el tema de la señor Vela, y lo está salvando de la campana, porque el otro señor Domingo Pérez le salió la operación. Entonces, si tú te pones a retroceder la cinta del país, y te vas a dar cuenta que se ha dejado, mira, hace un momento tocaste el tema, hemos dejado en el tintero el tema de Fuera Bamba, que una mesa de diálogo, Marquito, amiga linda, cuántas veces hemos escuchado durante tantos gobiernos mesa de diálogo, eso ya es puro cuento, mira, hemos dejado de lado el tema de los textos escolares, los millones y millones de dólares que se han ido al agua, y los ministros de educación, todos han pasado, el señor Saavedra, muy cantón, está en el extranjero y mira, hasta ahorita no da cuenta de toda la investigación, se paralizó, se ha paralizado el juicio oral, disculpame, se ha paralizado la audiencia de control de acusación de Ollante y Nadine, se ha paralizado muchas investigaciones que estaban ya para ir a entrar al juicio, ¿por qué? Por el cuento ahora la novela de adelanto de elecciones, entonces en estos momentos es que todo el mundo, o sea, todos los que ambicionan llegar al poder del país, todos los que se están poniéndose en sus ojitos así como Mac Pato, los dólares que le brían, han paralizado todo porque ahorita en estos momentos ya están comenzando a reunirse para vender candidaturas, a reunirse para ver, a ver, aquí lo postulo, aquí, cómo es el tema, a ver cómo es la nuez, cuánto me vas a pagar para ser candidato al Congreso, o sea, es un debarajuste, esto es una desgracia. Eso siempre ha ocurrido, según el cronograma y según lo que está presentando el presidente Vizcarra, el tercer domingo de abril del 2010 iría a las urnas y en julio del 2020 tendríamos nuevo presidente de la República, según lo que él ha presentado, pero también el Congreso puede decir, ¿no? por supuesto, el Congreso mira, así como veo, yo pienso de que ya, además ya adelantó opinión, Meche se va a quedar de presidenta y ella va, ella, ella, mira, si ella, mira, mira, ella, yo, tengo mis diferencias bastantes con Meche y Araoz, ¿no? Yo tengo otra línea, pero sin embargo, Meche podría, este, asumir la presidencia y tratar de, 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 de restar la situación y tener una buena relación con el Congreso hasta que llegue el 2021 y se acaba toda esta situación, o sea, el, el, el Eche va a tener, definitivamente, que ella quiere llegar hasta el 2021 y que va a tratar de convencer al presidente Vizcarra. O, el Eche ha comenzado con mal pie, ha comenzado con mal pie. Pero él siempre, él siempre, el señor Eche siempre hace comentarios, poco, este, Amables. Amables, ¿sabes cosa? Habló, dijo que 800 soles era suficiente para los peruanos para su sueldo. Y luego, en provincia. Por eso dijo, 800 soles. Pero de manera de él 800, pues. No, pero él, por eso él dijo, en provincia. En provincia. O sea, que el de provincia debe de vivir con 800 soles y ellos con 15 mil soles les expone. Pero mira, eso se llama ningunear, porque también los limeños somos provincianos, ningunear al de adentro. La otra situación es el tema de las mujeres. Mira, no puede generalizar, el rosado. No se puede generalizar. O sea, todas las mujeres no vamos a, no estamos constantemente en la peluquería alegrándonos o distrayendo, ¿no? O sea, a veces no pasa eso. No hay el efectivo para ir a la peluquería. Eso lo utilizan para comer el común denominador de las mujeres. Yo no puedo ir a la peluquería. No, además otra cosa que estamos hablando, cuando habla mujeres de la peluquería está hablando de su esposa, pienso yo. Por eso, o sea, él grafica a su esposa como todas las mujeres, porque al interior del país una campesina no va a la peluquería, por favor. Ahí es lo que te digo, sí es la mayoría. Así es. Esa sí es la mayoría. Es que aquí se dan unas situaciones de mensajes equivocados. Liliana, ¿te ves como futura candidata política, como futura presidenta? ¿Tú has dejado tu partido porque tú estabas sacando tu firma? Ahora, si Antauro te dice, Liliana, quiero que tú vayas a la cabeza. Bueno, yo le contestaría a mi primo que muchas gracias, pero no me está haciendo ningún favor. ¿Sabes por qué? Porque los únicos que eligen una candidatura a la presidencia de la república son las bases. Yo soy muy respetuosa. Pero ahora va a poder votar todo el mundo en los partidos. Si yo quiero, voy y voto por Ollanta, voy y voto por El Lado, voy y voto por... O sea, una mala jugada. Pero Marquito, tengo que someterme a la elección interna de esa agrupación política. ¿Y si el pueblo dice que sí? Bueno, si dices que sí, entonces yo tengo que atender... No siempre se atiende al pueblo todo lo que dice, por si acaso, eso que dice la pueblo... Claro, porque tenemos acá el caso de Vizcarra. Para eso justamente está la persona pensante que diga las cosas claras, ¿no? Mira, yo no me corro ni me asusto porque soy una mujer como aquí mi amiga y todas las mujeres somos mujeres empoderadas, mujeres de lucha. Es así nuestra naturaleza, ¿no? Es así, somos valientes y asumimos cualquier responsabilidad. No tenemos por qué. Porque mira, Marquito y amiga linda, la presidencia de la república no es solamente una sola persona, ojo, parece que estamos equivocados y durante todo este tiempo y durante todos estos gobiernos que han pasado y de ahora están equivocados. Mi punto de vista es el que asuma uno la responsabilidad de encabezar significa que ya tiene un equipo. ¿Qué es lo que estábamos trabajando en Perú? Ahora sí. Estábamos trabajando, y te lo cuento para que también lo sepan los demás, estábamos trabajando en ir conociendo a los posibles candidatos al Congreso, formar una escuela política de aquellos que digan, oye, ¿tú quieres postular al Congreso con Perú? Ahora sí, ya ok, ve y escríbete, vas a ser una escuela. Punto dos, tú tienes que trabajar desde ya antes de, porque te tienes que proyectar, por eso tú tienes que decretar cosas, ¿no? Porque te proyectas, entonces trabajas con qué, con los futuros, con los futuros cargos de confianza en los diferentes ministerios, y dentro de esos cargos de confianza con los diferentes ministerios y con esos grupos de trabajo, de mesa de trabajo, tú ya te vas dando cuenta quién puede ser tu posible ministro de Educación, tu posible ministro de Energía y Minas, tu posible ministro de Economía. Entonces, tú ya vas a conocer a él antes de, no puede pasar lo que siempre ha pasado, porque ese ministro de Economía, que tiene una comunicación fluida contigo, sabe cuál es tu proyecto de trabajo, y tú sabes qué es lo que va a hacer. Él no puede salir de esa línea, porque ya hemos conversado, hemos trabajado, y hemos dicho, mira, si vamos a mover aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? No, mira esto, el otro, ok, yo mira, ah, ya, ok, afecta, entonces, ese trabajo con CISU, es que lo ha venido, lo viene haciendo otra, pero ahora sí, el tema está, que nos han, como se dice, Vizcarra, como si hubiera, porque anda, anda chuponeado, acá en los teléfonos, está llamando a Antauro. Dice, no me, no me hagas favor. Sí, Antauro. Dile que estamos acá, estamos acá en vivo, si quiere enlazarse, con todo gusto lo podemos enlazar. Escucha, Antauro, estoy en una entrevista que en Onda Digital Noticias, con todo gusto lo podemos entrevistar, por supuesto. Sí, aló, buenos días, ¿qué tal? Soy Marcela Inostrosa de Onda Digital Noticias, estoy acá con Marco Antonio Reyes, gusto en saludarlo, señora Dutauro. ¿Hace secuestro, ¿está con el tema? Sí, cómo no, justamente estábamos hablando con ella de una posible candidatura, le voy a pasar con ella para que nos pueda contestar, ojalá pudiera ser. A ver, si nos puede contestar Antauro. No puede contestar, porque si no, el INPE lo va a sancionar. Liliana, para ir ya terminando, y nos pregunta, de tener un gobierno, de ser gobierno de Antauro Humala, ¿vamos a estar como Corea del Norte, de repente matando a los corruptos, un gobierno militarizado? Bueno, Antauro ya ha dado su, o sea, Antauro ha sido claro, y ha señalado, los que quieren saber los 10 puntos, de su plan de gobierno de Antauro, entren a la página, ¿no? 10 puntos de Antauro Humala, Tazo, y ahí van a encontrar los 10 puntos, ¿no? Entre esos 10 puntos, ahí cada uno debe hacer un análisis, de lo que él tiene programado, para su plan de gobierno. Muy bien, Liliana Humala, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, siempre es un gusto, poder conversar contigo, y que puedas dar, no solamente tu punto de vista, sino el punto de vista, de la gente en el interior del país, que es donde vas recorriendo. Y muy importante punto de vista, porque lo que estamos diciendo, el país está ya polarizado, Marco Antonio, Liliana nos trae un punto de vista, muy amplio, de muchísima gente, que le está apoyando, hay mucha gente conectada, que está diciendo, muchos dirigentes, también que la apoyan, entonces es un punto de vista bastante valioso. Gracias, y yo siempre con fe, porque estoy convencida, que nosotros las mujeres, el 2021 y los jóvenes, vamos a ser diferentes en nuestro país, que el 2021 va a ser otra cosa diferente. Ojalá, ojalá, eso es lo que estamos apuntando todos los peruanos. Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Liliana Humala, quien ha estado con nosotros, hemos hablado un poco, del escenario político en nuestro país. No se muevan, porque venimos con una importante entrevista, estamos ya, no se muevan, no se muevan. Regresamos.